Fue argentino de Rosario, del triunfo argentino de Rosario a su tocayo de la Barranca Quilmeña. Argentino de Quilmes empató uno por uno con Santelmo. El 1 a 0 fue de Elisa, que es un ex argentino de Quilmes. Y de penal llega el empate de Gandarillas para Argentino de Quilmes. Después Serrano le atajó un penal a Rinaldi de Santelmo. ¡Gracias!